Mixto Pedro Pérez, la cumbre Damas y caballeros, damas, cordiales y las bienvenidas a tantísima gente que nos ha acompañado a lo largo y ancho de este bonito mes, el 20 de diciembre hoy en este programa queremos saludar a la familia Romero queremos saludar a la familia Díaz queremos saludar a toda la organización que nos acompaña hoy en este programa a Tadeo Mix, a Censosa y Raíz queremos saludar a las comadres del sabor, a Geo, a Diana, a la señora Elia, a Beto queremos saludar a la organización Zorros, mi señor amigo Richard hoy para Censosa, saludos esenciales en este programa a la organización Zorros saludos a Ricardo de Ciudad Coctemo saludos y felicidades a Gustavo tenemos saludos para la gente de San Agustín de la Ciaca tenemos saludos hay niños por favor, de 40 con unos 70% hay agrede, le están levantando la mano Chucho, no corras Dice Dernamente Pedro Pérez, la conga, Jerry Iván, para Yuli, para Yosara, el ganso ¿Cómo dicen su chamarra del ganso? Mix Pedro Pérez Otra, 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 otra Mix Pedro Pérez Dice, no es una flor, no es una canción, saludo de corazón tenemos un saludo para mi amor Gaby de parte del temporal y toda la comandancia bueno pues jóvenes vamos a bailar porque tenemos el tiempo contado muchas gracias a mi gran amigo Jorge toda la familia de San Agustín de la Ciudad Coctemo un saludo dice, eh, antes tenemos unos saludos y una felicitación, los tenía aquí en la libreta le voy a mandar una felicitación con mucho cariño a la pequeñita María de Jesús que está festejando cuatro meses sus cuatro mesesitos de parte de su papá, el famoso Felipín Saludos a su hija Jimena, a Jimenita y a Karine sus tres hijas de el famoso Felipín felicidades en hora buena y bueno jóvenes, estamos en el mes de diciembre donde está la familia Romero, ya no la vemos ah, sí, espérame, ¿por qué levantas la mano, Manu? todo yo, todo yo a veras, vamos a mandar un saludo para el erizo dice, ponte algo de Navidad vamos a complacer al erizo mira, erizo, tenemos Rodolfo el reino de la nariz roja campana sobre campana el burrito sabanero a ver, ponle uno de ponle algo de Navidad esa vas a abrirla, ¿verdad? bueno, pues vamos a continuar con a le gusto ¿quién chinga le da gusto? vámonos con ese tema que nos dice es de Venezuela vamos a bailar sabroso el tema que nos dice para que baile hoy desde Catepec mis ahijados a los esenciales a los reyes los mariscos cortesos que se nos va a dar derecho y al revés te invito vamos a comer el tema que nos dice con ese tema quiero aprovechar para desearles a ustedes una muy feliz Navidad sonido la conga échale sabor la Navidad ya llegará trayendo a todos hoy en paz y felicidad ¿cómo dice? el día del año nuevo ¿qué cosa? yo salgo de casa ¿qué es? pues para mi madre mi primer abrazo mi primer abrazo organización organización Bogos Bogos de Agua L.E.D.U. baladobre F poranes suporticia caquis y cabi chicas llamó viernos de Gómez Toca los perritos sinos dice para la organización toda la comandancia de Sol de B trayendo a todos hoy en paz y felicidad y el que no la tenga Juli Charly barrios de naciente pequeñas miseriosas primos cerebro sabor temporal huichogota cuba balsón chavali chagua chargo toda la comandancia échale sabor al llegar a los cruzitos ya llegan los cruzitos barrio 54 la nevita Mari Chavali de Sondefex la navidad ¿qué cosa? ya llegará allá trayendo a todos sus avisos y a Yanet y un tío y Laura Pablo Rocky San Miguel Topinero vámonos como dice la navidad Ray Pérez ya llega Venezuela trayendo a todos hoy en paz y felicidad que ha nacido el niño como dice la navidad ya llegará trayendo a todos hoy en paz y felicidad échale sabor sexo salsa hidrocarron pedrocoja de corazón lupita se luce a la pequeña Melanie y se va en toga todos los hoyos la banda de pensamientos se luce la taxista que es nana taxista chofer y criada allá como dice échale sabor el pique el elizos familia Romero ala en el pagarito el torta la navidad allá feliz navidad familia Romero trayendo a feliz navidad familia Díaz así felicidad que no la tenga perdí un gran tesoro no olvides tu madre mira vale vale más que todo ahí vamos a los chicos congas sabrosos felicidades felices y el zapato de romper a la conga aladino mix gacela heavy adriana guapachosa mataperles allá esa chiquita cheva sabor giovanni y jonathan chicos malos dejando los baños allá trae bien esa noche tres y zapalapas rompiendo récord de asistencia el día de chicos conga para moro para mi niño baby a comer como dice su tatuaje de mi niño baby la navidad sabor no salgo de casa pues para mi madre mi primer abrazo échale sabor el sapo uno el sapo dos mañana se habrá cisco saca calco sonidos chacharero aventurero todo gratis organización pbc navidad con loquilla dice para marco garzo changuito y el sapo ya llegando trayendo a todos hoy en paz y felicidad como dice y el que no la tenga perdió un gran tesoro para Beto y Eli con la gente popular Santa Teresa además que todo sí ay madre sabor tu valida vimos el silencio estrellas de la salsa allá para la pequeña chelito chiquita chepa j.a. la comandancia allá como dice sabor ya llegó sonidos escandalosos la navidad todos los coches caras chacos chacos vicky el buenito felicidad eternamente el día 24 por paramos pues que a comer feliz navidad Ryan Salinas párame un rojo la navidad hay no para qué o para qué no salgo de casa pues para mi mamá ¿qué cosa? mi primera abrazo dice de Veracruz venimos porque somos la conga de crozo y a llegar a las carochas la familia tolentino con sabor para el buquibix y sonido primos ahora el calzo Henry que igual organización niños que nos pasamos niños del torrio y el budibix y el que no la tenga aprende un gran tesoro ¿cómo dices? no olvides tu madre mira vale vale más que el oro no le tope la respiración al niño organización la comandancia puertas en octubos chamizales vaya ¿cómo dices? vaya con sabor vaya si mi chelsea ahí va para mi chaca y empecé a preenciar la pechuga Samantha ¿qué cosa? mi primera supa el buicho pili tortas échale sabor cebollo ¿cómo dices? jueves 31 de diciembre Mario del Torón ver la Caribe la Roma sonido dali vámonos allá ya la vida ya llegará para Zambos uno saliendo todo oye paz y felicidad y el que no la tenga perdí un gran tesoro ajá no olvides tu madre mira vale vale más que el oro échale sabor salú para la Pame para Pame Durán allá el Pampa Israel Nicolás el Cadillero igual la banda de la Pantimedia para el Logos como dices para Nacho almas solteras en estrés ya viña mágica pequeñas tres vaya su estrés para ti felicidad dice el día veinticuatro voy para Morón a comer allá a tomarme un robo échale sabor de Navidad mi chamaco vendo el carrito traiendo la chiquita 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 borrando pastores mueble de Carrero ha nacido el niño no salgo de casa pues para mi madre mi primer abrazo se va hay zapas organización activos BBC para la banda de San Pancho que se gase niños de Barriba allá dice la Navidad ya llegará trayendo a todos hoy en paz y feliz y el que no la tenga yuli chali barrios de las siete pequeñas miseriosas primos breve canso para el uve y cesosa lupita en el cumpleaños de la pequeña Melanie y la niña está haciendo su pieza en el taxi la Navidad como dice hay no para Javi Pedro P la Cuba como dice la Navidad dice ponte oye mujer para mi chiquita Chepa el Bukimix trayendo a todos esos caseros y feliz quince día 24 por para moro a comer ese compadre Javier Gorra a tomarme un ron de morir la Navidad ya llegará trayendo a todos hoy en paz y felicidad como dice borrando pastores predicadoras la Navidad ya llegará trayendo a todos hoy en paz y felicidad y se y se Ray Pérez Venezuela y se y se no vale bueno pues hoy en la cabina nos acompaña mi gran amigo V César Lupita y trajeron a festejar a su pequeña Melanie que está festejando sus cinco años felicidades a la pequeña Melanie no podemos oler las mañanitas porque la organización dijo que mañanitas a nadie pero mañana les llevamos mariachis norteños carochos y hasta una banda ok a esa nave que se llevó a la mormión mi canal así que un saludo esencial para es Ubre Ubre o V Ubre ah bueno no mi vida no te rías mañana vamos a ver su colonia tenemos saludo para David de Tola tenemos saludo para David de Tola saludo para el famoso tallarín y los levantamuertos de la salsa siempre se me olvida el apodo el nombre tallarín y los levantamuertos de la salsa hoy nos acompaña Discomóvil Mongo Cerón muchas gracias que siempre nos acompaña en la racona mañana estaremos en la racona y que viva la del sonidero en mi corazón tenemos saludo para Hopi barrio de la alcantarilla producción esa cosa mi valedor hoy un saludo queremos saludar a la señora Adriana a Keo que nos acompañan a Beto y a Eli colonia popular Santa Teresa queremos saludar a el ojos morritas locas amantes de la noche vámonos rápido porque tenemos poco tiempo agradeciendo desde malo hoy la participación de este programa de mi gran amigo Jorge González los niños en la calle nosotros tenemos a el nuevo está técnico Los Activos Los Apocalipsos y hablan español y guaraguara tenemos saludos dice Pedro su nombre la coca tu sonido por eso eres el concedido la comandancia de Morales Diego Martín Gabi Carmen El Charco y la gente de la Tecno que dolor siento en mi corazón continuamos avanzamos tenemos un saludo dice mánden un saludo para toda la organización para el Felipín María de Jesús a sus cuatro mesecitos su jimenica y Karine un saludo muy inesencial en ese programa voy a complacer a uno de los integrantes de la organización que nos pide esta grabación voy a mandar un saludo muy inesencial para el Tortas el Buicho el Chuter el Bili el Daño el Chundo Juanito el Bodoque el Bili Pien el Chompas organización seis cuatro baila como puedas muy inesencial en ese programa para complacernos así que vamos a dedicar a esta grabación para toda la organización presente y un saludo para el Bodoque y para su esposa Nery con mucho cariño hoy en esa en esa programación vámonos con el tema que nos dice como disco recuerdo del grupo Yumay la gente le pide nos lo solicita la organización los complacimos los complacimos los complacemos y con ese tema matamos dos pajaritos y un tiro porque ese tema va de para viajar el Jasper del barrio de la Gie Hidalgo municipio de San Lucín Sanchiaca a un ladito de la Casa Olivera vamos a ver disco recuerdo Yumay es amicidia ayúdame a resistir vamos a recordar ese tema que va de la Zona 7 ayúdame a resistir Echale sabor Miseria ay madre ayúdame a resistir Sanchi Más Henry para mi niño Gasparín y Ajea Hidalgo organización niños del barrio y el Udivix como dice es la miseria aparte de mi sabor tengo un techo donde vivir y ya mi mordicia por ales conmigo y el noche porque toca chica chapahó y los perritos finos maldita suerte el pinter Dios mío aquí es un piche compacto pa' ti yo voy a acostar con él aquí sobre Satan mi fe así me amenazas todo no es pobreza no puedo vivir ahí va para el pinter el eric sino toda la familia Romero ala del pagarito y el chapulí en tortas el extrema pobreza Alejandro Díaz Sesosa sus hijos sus nietos sus disietos no puedo más para la gente seguidora de la conca el más pequeñito Brian Salinas si no ayúdame a resistir de cerca del barrio de cerca del barrio lo que yo siento dentro de mí veo a mi hijo y quiero morir barrio cinco cuadros cruzitos mi niño chaval la comandancia dice para si esponjita tu carnalito jota la comandancia solo busco trabajo para no morir échale sabor para sonido ramsés esa mix listo el sabor el extrema pobreza ese gaiso su primo son emes allá y un mal vaya los amores la comandancia sabrosos allá para mi pueblo querido pues haganse chaparro a mi tío sonido magali a gente pepa s su tío magali magali Dios mío ayúdame a resistir sabroso lo que yo siento dentro de mi como dice veo a mi hijo y quiero morir para mi la linda Mari besitos a la linda Mari que pobreza tan infeliz como dice familia talentino de ese verano es échale sabor yo no busco un catálogo para no morir y se solta ir a ir uno tiene ese amor se solta ir a partir el extrema pobreza con ese tema mandamos un saludo a San Cielo bandera para el bandera su canal Dani Armando Hernández Donnie Sorrillo Mari Mix gorras casarín huicho ariente como dice su querido para erigirlas toda la comandancia un virago alargando burro chaval y chaval y vivas y erros charco de anón de temporal llego a Michel y Samanzas ese pide y su peinado de Inla y Hitler ya resiste ya no te rías sagrito traes el pide yo siento dentro de mi veo pero si quiero morir que pobreza tan infeliz como dice todo todo es pobreza no puedo vivir organización zorros ciudad de Nueva York San Francisco Pocla Los Ángeles Galas Richard Pancho Cloro Cabrera Norma La Moreluna y Cela Sobreza Oye siempre en tu periodo solo vos tu trabajo para échale pa' atrás échale pa' atrás en las buenas en las buenas y en las malas para vivir amor y de ahí Dadeurix pimiento para mi pueblo querido es ese gorras el comandreca Deyes Hidalgo mi niño Dali y su cara del bandera Felices y esa es Pedro conga tu niña la chiquita chepa la conga de corazón como dice Dios mío ayúdame a resistir que yo siento dentro de mí dice Pedro un saludo a José Granados el JJ chita que no lo ha causado la tira ay que pobreza tan infeliz sonido la conga en su cumpleaños de José Granados el JJ solo busco un trabajo para ese Garzaliz barrio aquí Hidalgo y la conga y uno sabe al fin sabón el extrema pobreza no quiero toda la banda ruda todos niños del barrio puedo vivir toda la conga manía Hidalgo un trabajo para no morir uno tiene de sobra y otro nada así me escucharon la conga la conga la conga yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares jóvenes queremos aprovechar este fondo musical para desearles a ustedes no solo esta navidad no solo este inicio de año sino toda la vida pues muchas felicidades que tengan ustedes un recorrido en esta trayectoria muy bonito con todos sus seres queridos este 24 que reciban ustedes la noche buena con un calor familiar que tengan ustedes una noche muy bonita con sus seres queridos y ese año que inicia que Diosito les brinde muchas oportunidades para sus logros como dijeron Nueva York y Nueva Zelanda lo mejor de la argónica mexicana la conga para el bucho y la familia copado chinito chino a ver si áldase señal de marito por favor salud por el cero superadicto a la salsa hoy presente con la conga y en el año nuevo tan espiritual tenemos saludos vamos a pedirles que los saludos a través del celular sean pocos no es que sea mala onda jóvenes luego tengo yo que andarlos pagando traen puros pinchechitos y me piden que les suague sus galaxy 6 y el pide tenemos saludos para mi compadre Agorra sella es Hidalgo la conga de corazón tenemos saludos para sonido escandaloso desde diseño Hidalgo de parte del Cachas para el Cachas y su esposa Ale con mucho cariño son los esenciales a la Alejandra de Sosa Alejandra que nos acompaña y para su hermano allá en la calle de Colones Carlitas La Palma y su cuñado El Pirote si así dicen a su cuñado seguido lo agarra besos bueno tenemos saludos dice para hasta la eternidad dice para la eternidad consentida Pequen J.A. la comandancia chiquita Chepa saludos para toda la organización que hizo posible este programa saludos esenciales a toda la Zona 7 saludos hoy en este programa a toda la organización saludos hoy para el Tortas el Luicho el Peter el Billy el Danny el Chundo el Juanito el Bodoque el Pelipín el Chompas toda la organización 6-4 baila como puedas y la Zona 7 de antemano gracias a toda la organización solo para el Billy hoy presente y bueno pues el tiempo a premio tenemos saludos dice la conga de corazón familia Tolentino tenemos saludos para las dedicadoras de la amistad Mónica Serena Laura Brenda Gabi Jessica esencialmente para el famoso Tigre la famosa Tigre Laura Tolentino solo para mi padrino dice el loco llamantes de la noche bueno vámonos jóvenes el tema que nos dice se titula voy a complacer a una persona que viene a 4 horas de este lugar atravesando todo lo que es el distrito federal cascadas montañas viene el moto hoy nos acompaña el famoso V con su esposa Lupita trajeron a su hija para secar 4 años y la ha dejado durmiendo en el taxi que buena onda 5 años o sea me corrigues porque son 5 años pero tú bailando y la niña en el taxi cuidando al pinche taxista no vámonos con este tema a él le gusta esta grabación y a mi también el tema nos dice el señor Alfredo Gutiérrez el único hombre que toca la acordeón con las patas yo soy el pura vida como dice a mi me gustan todas gordas gordas placas viejas pasaditas besos chavitas pasadas pelote vamos a bailar con ese tema que nos dice el señor Alfredo Gutiérrez ese tema nos dice que los hombres de Colombia me gustan todos suena el acordeón yo soy el pura vida a mi me gustan todas gordas blancas viejas pasaditas besos chavitas pasadas pelote suena el acordeón me gustan todas barrio 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 grisito 5 4 pedro colga con plaza con plaza con plaza para mi esposa Gaby ese temporal acenco la comandancia la mujer es gorda chulo el acordeón y se sabroso me gustan me gustan foca v cleve raperino edel luiz lucas gásgara es lopipote pito miquelote pirata corto lupita adriana daisy xochit becas adriano toda la banda de pensamientos mix de romper dice ese vago albedo latierre para el mercado locos ADL Melinda Mari y Chabasho dice ese vago ese vago suelta el acordeón suelta el acordeón allá ese vago te gustan tolas gonz pones el cencerro suelta el acordeón allá gonz emilio saca saco homi cogitimos el barral tenemos a 9 cánta las grandes billeres conozco una chava le dice la espaca y conozco a otra le dice la sorda a mi me gustan las mujeres blancas también me gustan las mujeres gordas me gustan todas gordas blancas pasaditas se pesa se pesa suelta el acordeón compadre escuchen la nota la nota en la acordeón compadre la nota ¡Sabor! ¡Échale patrón, échale patrón! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Que escuche la nota! ¡Baila el acordeón! ¡En el hizo! ¡Sabor! ¡Échale patrón, échale patrón! ¡Échale patrón, échale patrón, échale patrón! ¡Me gustan todas! ¡Gordas, placas, las salidas, el peso! ¡Estar Boys! ¡Almas solideras! ¡Docito, cinco, cuatro! ¡Malguiente! ¡Mujeres flacas! ¡¿Quién le gustan las mujeres gordas? ¡Suéltela con Dios! ¡Sabor! ¡El pinter! ¡El elizo! ¡Alan el margarito! ¡Y tus tortas! ¡Acordial! ¡Cabal! ¡Ahora ese bajo! ¡Ahora ese bajo! ¡La comandancia! ¡Qué canta ese bajo! Sabor Chicachamón, piernas en un besoca Coquis, silicami, morales, fortisías Venga ese bajo ¿Cómo dicen? C.H.A.T. A correa Para la tía Ese bajo Venga ese bajo Ahí Sabor el zorro Rosy Dice, sabrosos, me gustan todas Flexixiux, Geo, Gato, Saxo, Zobie, Tajo y Muñeca El Vento, El Mosco, Ameana y El Perros Muchos Ese acordeón, restosamente para el zorro y rocín Toda la zona siete, el zorro y rocín Dice, suena el acordeón, suena el acordeón ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Escuchen la nota! ¡Escuchen la nota! ¡Compadre, ya mi canota! ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Qué chulo, chulo! ¡Para el V! ¡Me gustan todas! ¡Compadre, ya mi�! ¡Escuchen la nota! Dice, 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 dice ¡Nie, nie, 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 nie! Almero Gutiérrez, en Logos, T7M8, Tuga, J.A. De Moral, de Moral y Comandancia, se hace. Solo tú, bajo el cielo, Me recuerdas que la vida es solo vuelo, Que manda el mundo entero. Jorge, la conga del corazón, de la organización Baila con Puedas, y el famoso Felipe, ya lo puso Jorge, ya lo puso Jorge. Y vamos a pedir, a ver si tendrán quebrado de volverlo a poner, porque la gente lo está pidiendo. Vámonos con una salsa para que variemos un poquito, si no. Dice toda la congabanía de Hidalgo, solo para la organización Cocobongos, organización Bopos, la organización Valdarruda, y los niños del barrio. Jóvenes, vamos a aprovechar el tiempo bailando, quiero saludar a un amigo de muchos años, se nos ha acompañado, pues desde los inicios, el saludo de la conga para mi valedor, el Güero. Hoy presente, un saludo muy inesencial, saludo para toda la banda de San Agustín de la Ciaca, el Sambo 1, el Sambo 2, hasta Dallas, Texas. Saludo para Dani, Armando, Toki, Sorrillo, Sambo, Mari, Mix, el Gorras, el Comandreja, el Gazerín, y el Huicho, la conga de corazón. De la misma manera. Tenemos saludos, dice, saludos Machuca, Plutarco, Omar, Perico, Gemi, Richi, Leti, Raquel, el V, Betty, y la banda. Desde la sala Primoz Orever, el Ganso, Fugitimos, el Parra, el Momia y el V. Dice gracias, suerte, amistad, a famas, chicas, del Venado, Fugimix, Beto y el Blaquito, para mi niña, la chiquita Chepa. Solo tú, solo, solo, solo tú, a mi lado. Vamos a aprovechar el tiempo, y ahora nos vamos con esa salsa para que baile Samantha, Michelle, y toda la gente que nos acompaña. El tema para recordarnos dice desde Colombia. La octava dimensión. Este tema se llama y se titula, Sí, la encontraré. Vamos a mirar, con sabor a Colombia, la octava dimensión. Vamos a mirar, con sabor a Colombia, este tema que nos dice, se llama y se titula. Sí, la encontraré. Para el bomba, y el calor, ayer, que hablamos. Dice, que me siento, hoy contigo, tú lo quisiste, ser buena contigo. Vago sin nombre, y me estoy contigo, para tu bien, ese es mi castigo. Dice, si la encontraré. Pero aunque sufra mujer, le diré solo. ¿Qué? Mejor así. Hasta Filadelfia. Travieso el dios, yo de Choco. Mejor así. Hasta Filadelfia. Travieso el dios, yo de Choco. Yo de Choco. Y la encontraré. Jujanas como tú, yo encuentro por mí. ¿Cómo se llama? Sí, la encontraré. Ya no hay pobre, porque estás en la mar. Y la encontraré. Ya no quise, cádiz, por la noticia. ¿Quién no se come to acá? Y la encontraré. Y vendrán tiempos mejores, mamá. Dice. Sí, la encontraré. ¿Qué era lo que creías? Sabor. Sí, la encontraré. Ya para allá. Sabroso. Chulo es el trombón Desde el pello de los baños Chicos malos Giovanni Jonathan Rimos Calzo Chucho Chuli Porque todito esto demore Si le encontraré Mujeres como tú yo encuentro por fin Si le encontraré Ya no importa que me llores Échale pa' atrás a la sonido a la cobra Allá Sonido La cobra Para Norma Y Lili Ambrose De Omar ¿Cómo dice? Para la tía Esito se la tía Para Oscar Hay en Dólar Ya no importa que me llores la más Si le encontraré Ya tuve mis y sabor ¿Cómo dice? Si le encontraré Toda la comandancia Si hay tiempos mejores la más Si le encontraré Era lo que creías Échale sabor Si le encontraré Echa pa' allá En Richard En Richard Ciudad con Demos Desde la joya Y sacala Gustavo Es el sabor Es el sabor Y se sosa Y vos Para Saori Pide La señora Y vos Y compré el sabor Ayer la Gabriela Fernández Sí Sí Casi Que el sabor Tu encuentro Por ti Yo me iré Encontré Hay un paradiso Voy Con Cero Y Y Y Samantha La chiquita La chiquita Allá Vaya con sabor Aunque todito esto demora Si te escucha La cobra Como tú lo encuentro por mí Si le encontraré Vaya con sabor Amandios de la noche Y la tía Ya tuve mis y sabor Si le encontraré Y vendrán Tiempos mejores Mamá Esta noche se registra Un lleno total Un lleno absoluto La zona 7 Son clave de oro Y la conga Allá Sabroso Dicen Ahí va para Alejandro El Cachas Dicen Con mucho Mucho Allá Allá Con todo esto demora Si le encontraré Mugares como tú Yo encuentro por mí Como dice Si le encontraré Ya no hay baruta Que me llores mamá Si le encontraré Ya tuve Si le encontraré Si le encontraré Y vendrán tiempos mejores Se los a los chicos Conga Mi niño David Y se los a los Luz Omar El tallarín Freddy Y el Ibis Su novia Y el Ibis Ambrós Allá Un salto contigo Y con la octava dimensión Te vaciló Ahí se tromó Ahí se tromó Allá ¿Cómo se llama la canción? Si le encontraré Aladino Lix Cacelas Y la guapanchosa Adriana Colonia El Galvario Allá ¿Cómo dice? Que todo esto demora Ay madre Si le encontraré Jugaras como tú Yo encuentro por millones Si le encontraré Ya no hay baruta Que me llores Son los esenciales A mi amiga La señora Lupita Ya tuve Mis y sabor Que parte de su ex Si le encontraré Y vendrán Tiempos mejores Mamá Si le encontraré Era lo que creías Si le encontraré Chaballá Salud para la bola De borrachos De Sacate, Colorado De Huitlán, Veracruz El Chaparro Alejandro El Seco Milán Alonso Raya El Gallo Ahí va Chulo ese tromón Dice Que todo esto demora Si le encontraré Mujeres como tú Yo encuentro por millones Si le encontraré Toda la familia Dolentino Hasta las bellas De Bada Así que le encontraré Ya tuve Mis y su chocos Si le encontraré Y Samantha Si vendrán tiempos mejores Si le encontraré Que era lo que creías Ahora se bromó Con el tallarín Y Manta Muertos Y en Comercial Jaja Sabor Boseto contigo Y la octava dimensión Colombia Colombia ¿Cómo dice el coro? Chulo ese tropón Ese tallarín, ese tallarín Era lo que creías Para la muerte de mi vida, Alejandro De parte de Ale Colombia La tía El logos Amante de la noche Sí, la encontraré Mira que bonito Sí, la encontraré ¿Cómo dice el coro? El sabor Sí, la encontraré Zorros La cumbre 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 De El goloso La cumbre La cumbre La cumbre La participación De Sonido Mafalma La cumbre El destructor de líderes Gigantes y reyes Discomóvil V Y naturalmente Y naturalmente Para rellenar Sonido La Coca Sí, no Sí, no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos una invitación Para el viernes 15 de enero Del 2016 En el séptimo aniversario De los niños del barrio De aquí Hidalgo Municipio de San Agustín La Siaca Todo listo Todo preparado Desde Toluca México El poderoso El diablo Sonido Timbal El espectáculo Del impresionante Vanes La capital del sabor La familia Sánchez Don Carlos Sánchez Y Carlitos Junior La organización Vanes Además la participación De Ulises Monroy La frecuencia boricua Y Sonido La Rosita Sonido La Rosa Iniciando a las 8.30 Hasta que el cuerpo Aguate ¿Sí? Van a ser dichas luchas Bueno Hoy queremos saludar A la banda ruda Mi niño Daniel Que le mando un saludo Hasta el cielo Para su carnal Con mucho cariño El bandera Mix Tenemos un saludo Para el sambo Para Mari Mix El zorrillo El toque Daniel Armando Mi gran amigo Armando Hernández Que nos llevó por primera vez Allá a San Agustín La Siaca Un saludo con mucho cariño Tenemos un saludo Para Dulce Para Rebeca Para Magali Para Juanita Para Brisa Los chicos sin sentido Hoy mañana y siempre La conga Para la familia Monsalvo Familia Velázquez De parte de la pequeña Belén y Brian Para Claudio e Isabel Góvenes El tiempo Se nos viene encima Y vámonos con ese tema Respetuosamente Ya lo había puesto Jorge Pero la gente insiste Insiste Y lo piden Y lo piden Y que si no Soy agüita de conejo Y que Vamos a ver Vamos a bailar El tema que se pasa A las nubes Este tema Que se pasa A las nubes Un hit pareri Un honron De sonido La conga Hijo Hijo Se siento Un gacho Poner Si se viera Como se puede Seguro Vamos a bailar El tema Que noticia Se llama Y se Vamos a bailar Sabroso Un éxito En los Estados Unidos De Norteamérica Y toda la República Mexicana Mi Pedro Pérez La conga Oye mujer Allá Para Belén Carolina Y el ángel de silucio Suelta la campana Suelta la campana Allá Como dice Allá Ese temporada Ya había La conga J.A. Chabani Amandas de la noche Y su linda Cibordera Oye mujer Ciudad Cerdas Ambros Ya se parecen al Uber Lo que has provocado De mi Para mi linda Maldita Primo Zorébe No tengo explicación Ahí va para el que baila Como pinche oso Yo no sé Qué sucede ¿Cómo se llama la canción? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Feliz Navidad Zona 7 Decir lo que yo Acayuga Acayuga Colcayuga Tomás Tomás Suelta la campana No le entendí O no trae canzón Sento salsa Sento salsa Chocantrol Lupita en la conga de corazón Aunque se cargue el panzón Ese gorras El comareca Todos los convoys Telles y Dalvo Salud para Kenia Con todo su amor De la muñeca Vaya los amores Y esto es Vicks de mujer Yo me he enamorado de ti Junior Choco Traviesos Santa Bárbara Quiero empezar Es éxito para el Buki Vicks Y viene ya la chiquita Sheva Para Gustavo Dicha Familia Peña Niños del barrio Por siempre y para siempre Vicks Es un periodo Ni como decir El piúger El erizo Habla del vagarito Familia Romero Feliz Navidad Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Es nomás ¿Qué cosa? Decirte lo que siento Ese tema se fue a Salatubes Fíjate entre mis brazos y ya Un honrón Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Es nomás Vamos a bailar Oye mujer ¿Cómo dices? La Cura La Cura Oye Denita Mari Cruzitos Barrio 5-4 Toda la comandancia Diego Martín J.A. Atento Oye Mujer Oye Mujer Oye Mujer Oye Mujer Y sufrir a la taxista Tú me escondres Y yo llevaré el comparto Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo ¿Cómo se llama la canción? Oye Mujer Ajá Yo solo quiero darte un beso Es nomás Ese tema salió En Poblano Don Luqueño Lo que siento Cuasecos Y Jajujo Por dejarte entre mis brazos y ya Con mucho amor Temporales Porticias Chicas de amor ¿Quién hace lo que toca? ¡Allá! Échale sabor Ese ojos Ojos qué? Mix Así El Ojo Drix Allá Añatú Machuca Temporal Gaby Onda A Burro, Gato, Rubia Chabánico, Cancharco La Comandancia ¡Allá! Es el Lid La gente de la mueblería Del barrio Para queo Y adriana Neto y Eli Mix El Mujer Y esto es Oye Mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado de ti Organización Zona 7 Y puedo ver la miel Sabotán de Juárez Y un petal en tu piel Y soy la Acayuca Para Oye Mujer Yo solo quiero darte un beso No más Un lleno total Zona 7 Son grave Lilo Por dejarte entre mis brazos Y ya Se va Para mi es doce Y va con mucho amor Que la amo Yo solo quiero Es el sabor Es el sabor Los aceros Es el viaje Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No vayas Si yo Si yo Si yo Si yo Si yo Si yo Mi es Me tope La compra La compra La compra La compra La compra Ya La compra 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 La compra